En su pecho, mató Sante un pecho, un futuro desecho Sante así, su gran humor no va a detener En su pecho, en su pecho, un futuro desecho Sante así, su gran humor no va a detener En su pecho, en su pecho, un futuro desecho Sante así, su gran humor no va a detener En su pecho, en su pecho, en su pecho, un futuro desecho Sante así, su gran humor no va a detener En su pecho, en su pecho, un futuro desecho En su pecho, en su pecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!